Kong Skuleland se estrenó en el año 2017 siendo la segunda película del MonsterVerse y suponiendo todo un gran éxito en taquilla, ya que logró recaudar más de 566 millones de dólares, convirtiéndose de esta manera en la película de King Kong más taquillera de la historia superando incluso la del 2005 de Peter Jackson, y también siendo además una película que logró recaudar más dinero que cualquier otra película de Godzilla. Así que sí, podríamos decir que Kong Skuleland es la película más taquillera de la historia en cuanto a Kaijus, y unos pocos meses después del estreno de la película se lanzó una serie de cómics que básicamente funcionaba como secuela del filme, pero también nos narraba ciertos acontecimientos que habían sucedido mucho tiempo antes en Isla Calavera, antes de los eventos vistos en la película de Jordan Buck Rovers. Esta serie de cómics conformada por 4 números se llamó Skuleland Birth of Kong, y en este vídeo vamos a hablar más concretamente del número 3 de esta serie. Y es que en este número conocemos quiénes eran los padres de King Kong, qué pasó con ellos, y vemos también el nacimiento del simio, así que creo que mereció la pena realizar un vídeo comentando qué pasó con los padres de King Kong, ya que la historia no es que sea precisamente bonita, es más, es una historia bastante trágica, y creo que algunos de vosotros podríais tener mucho interés en conocerla. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palmitas y disfruta de la trágica historia de los padres de King Kong. Empecemos hablando del número 2 de Skuleland Birth of Kong, y es que en este número se nos revela que la especie de King Kong y los Skullcrawlers o trepa calaveras, estaban encerzados en una pelea que duró cientos de años. Las principales razones por las que creo yo que estas dos especies se enfrentaron durante tantos años, son o por el territorio, los alimentos, siendo los Skullcrawlers los depredadores de la especie de King Kong, o porque simplemente son enemigos naturales tal y como Godzilla y los mutos. Y vuelvo a repetir que esta batalla se desarrolló cientos de años antes del nacimiento de Kong, y por supuesto antes de los eventos de la película, así que podemos suponer que la especie de Kong es bastante duradera en cuanto a edad, pudiendo llegar a vivir más de 100 años. Este enfrentamiento fue tan violento y tan encarnizado que para cuando los indígenas llegaron a la isla calavera para poblarla, únicamente quedaban dos individuos de la especie de Kong, un macho y una hembra, los cuales por supuesto, si usamos la lógica, son los padres de Kong. Y cabe señalar que en el cómic se nos resalta que estos dos son los más fuertes de su especie, ya que no por nada son los únicos que sobrevivieron a la masacre provocada por los Skullcrawlers. Así que si en resumidas cuentas podemos decir que los Skullcrawlers son los responsables de la extinción de la especie de Kong, por no mencionar que en las ilustraciones del cómic se nos revela que los Skullcrawlers superan bastante número a estos gorilas gigantes, así que no es nada extraño pensar que acabasen aniquilando a estos simios. Y tampoco es nada raro pensar que los indígenas de la isla acabasen alabando a los padres de Kong como dioses, ya que básicamente estos dos eran los únicos protectores de la isla para defender a esta misma y a sus habitantes de los Skullcrawlers. Ahora pasemos a comentar el número 3 de Skull Island Birth of Kong, donde básicamente se nos revela cuál fue el destino de los padres de King Kong. Y en este número tenemos un flashback que nos remonta a un enfrentamiento entre los padres de Kong y numerosos Skullcrawlers, siendo el hecho más importante que la hembra de los dos simios estaba embarazada. Estaba embarazada mientras estaba enfrentando numerosos Skullcrawlers, por supuesto junto a su pareja. Y quien diría que en ese mismo momento, mientras la hembra estaba siendo rodeada por numerosos trepacalaveras, esta tendría que parir. Su pareja logró enfrentarse y distraer a los Skullcrawlers que la tenían rodeada, y después de numerosos gruñidos surgidos de dolor, esta parió y tuvo a su hijo. Y de esta manera nació Kong, el cual acabaría convirtiéndose en el rey de la isla calavera. La primera imagen que vio Kong al nacer fue a su madre moribunda con numerosas heridas provocadas por los Skullcrawlers, y a su padre cerca de ellos enfrentándose a un gran número de estos reptiles. Truenos, fuego, sangre y muerte, fueron las primeras impresiones de Kong respecto al mundo. En un intento desesperado, la madre agarra a su bebé recién nacido y lo encierra en una cueva bloqueando la entrada, para que así los Skullcrawlers no puedan hacerle nada. Y esta además fue a ayudar a su pareja, la cual estaba siendo devorada viva por los Skullcrawlers. Tanto la madre como el padre sabían que le quedaban pocos momentos de vida, pero al menos su hijo, Kong, estaba a salvo. En un pequeño rincón de la cueva, el pequeño Kong observaba con terror como su padre y su madre estaban siendo devorados y descuartizados por los Skullcrawlers. La impotencia y la ira de Kong en este momento acabarían convirtiéndole en un ser simplemente imponente y bastante peligroso de la isla calavera. Este momento por muy pequeño que fuera Kong, nunca se borraría de su memoria. Esa misma noche con la aurora boreal de fondo, Kong salía de la cueva simplemente para contemplar los cadáveres de sus padres. Destrozados por los Skullcrawlers. El pequeño Kong lo único que se limitó a hacer esa misma noche fue llorar, llorar y llorar durante toda la noche. Sin que nadie pudiese ayudarle o simplemente escucharle. Kong se vio obligado a crecer solo desde su infancia hasta su adultez en esta isla hostil donde abundan los peligros. Este momento tan traumático en la vida de King Kong explicaría por qué él en la película es una criatura tan hostil y tan peligrosa. Con las criaturas desconocidas como los seres humanos para él o con otros animales de la isla calavera como los Skullcrawlers. Por no mencionar que en la película la secuencia del enfrentamiento entre nuestros protagonistas humanos y un Skullcrawler se desarrolla en un cementerio que está compuesto por los esqueletos de los padres de Kong. Este vendría a ser el origen de King Kong, el cómo nació, el cómo sus padres murieron y el cómo toda su especie prácticamente se extinguió por culpa de los Skullcrawlers. Siendo él la única excepción ya que es el único de su especie con vida. Por supuesto todo esto dentro del MonsterVerse, ya que el origen de King Kong en otras adaptaciones y en otros universos pues no es igual a este, son bastante diferentes. Pero bueno mis queridos paleontólogos este tendría a ser el vídeo de hoy, sé que ha sido bastante corto pero es que esta historia no es que me diera para mucho, pero aún así espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.